Mateo prácticas 89 Miércoles 22 de septiembre del 2021 Resolvemos mentalmente las siguientes operaciones y escribimos los resultados. Observemos el ejemplo. Primero tenemos que organizar nuestras operaciones. ¿Eso qué quiere decir? 25 más 24, 49. Y ese resultado le sumó 15. 49 más 15, 64. Y así vamos a hacer cada una de las demás. Otro ejemplo. 18 más 14 más 15. Organizamos primero nuestras operaciones. 18 más 14, 32. Y ese resultado, ese 32, le sumamos 15. 32 más 15 y nos dará 47. Igual hacemos con la siguiente. 63 más 10, 73. Ese 73 le sumamos 25 y nos da 98. Y hacemos las demás. Recuerda, primero haces la primera operación, 100 más 50, y el resultado le resta 125. 75 más 50, 75 más 50, y el resultado le quitas 100. A 1000 entre 2, y el resultado lo multiplicas por 6. 29 más 11, y el resultado le sumas 18. 16 más 14, y el resultado le sumas 25. 35 más 15, y el resultado le sumas 48. 50 más 18, y el resultado le sumas 36. 97 más 13, y el resultado le sumas 35. 600 entre 3, y el resultado lo multiplicas por 5. 1,400 entre 2, y el resultado después lo multiplicas por 4. 1,600 entre 200, y el resultado lo multiplicas por 2. 100 por 7, y el resultado lo divides entre 2. Y finalmente, 300 entre 60, y el resultado lo multiplicas por 2. Realiza todas las operaciones, revisa muy bien tus resultados, y verifica si es necesario. Unimos los números que sean divisibles entre 7, y vamos a descubrir la figura. Recuerda unirlo utilizando una regla. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, y 0. Una vez que los unas, vas a descubrir la figura.